Buenas chicos, ahora de todo es la hora de hacerle la prueba del Samsung Health corriendo un kilómetrito a ver cómo se comporta, lo voy a poner pues para que pite cada 250 metros a ver si vamos a ver que funciona o no bien y a ver si es preciso porque ya le he hecho prueba tanto Don Mondo como My Room y se nota que son aplicaciones que deben de usar la misma forma de programación porque las dos están fallando en encontrar el GPS, en la ubicación, están fallando algo entonces vamos a hacer la prueba a ver si el Samsung Health funciona correctamente porque de momento de las que he probado no hay ninguna que os pueda aconsejar para correr pues vamos a ver qué tal se comporta Samsung Health durante un kilómetro corriendo relajado a ver qué tal se comporta, pues vamos allá Bueno, pues vamos a probar la aplicación de Samsung Health he tenido que poner que nos avise cada medio kilómetro porque cada 250 metros no nos da evaluación y mientras estaba hablando ya he encontrado el GPS, las pulsaciones y vamos a ver cómo se comporta Bueno, algo que me gusta que podemos ver nada más empezar es que bueno, tenemos solo tres campos pero girando la pantalla podemos tener más campos pero los campos son muy, muy grandes lo cual está muy bien pues para ver todo nada más giras la muñeca al momento ya estamos llegando al medio kilómetro a ver qué tal se comportan al medio kilómetro Estamos llegando al kilómetro y a ver cómo se comporta el reloj ritmo medio 5 minutos y 52 segundos por kilómetro Bueno, he cortado lo de que nos marque bien, nos hace un resumen amplio incluso con un minimapa que no sé si por la claridad se puede apreciar ya he probado la aplicación de Samsung Health no me ha decepcionado sigue siendo igual de buena que antes del confinamiento y la verdad que muy bien vamos a ver cuánto he consumido de batería bien en 6 o 7 minutos menos de un 1% porque no le puedo stopper es el máximo que necesitaba para esto lo necesita para cuando vamos a velocidades muy altas pero con un trote de 6 kilómetros por hora no, o sea, 6 minutos por kilómetro no lo necesita ¿qué deciros? de 10 me queda hacerle pruebas a las otras seguirlas probando pero creo que han empeorado y Samsung Health sigue de 10 sigue de 10 como os decía, le tengo que hacer las pruebas de series porque era donde fallaba antiguamente pero con las actualizaciones que le han metido yo creo que para series a lo mejor va bien pero bueno, es cuestión de probarlo y verlo porque no me arrolla más espero que el vídeo salga allá un día